hola buenos días hoy vamos a hacer un plato de pasta haremos orequiette con gambas calabacín y limón vamos a ver los ingredientes los ingredientes serán pasta orequiette molizana un poco de salsa de tomate multi luego tenemos gambitas que tenía congelada descongelada así ya listo un poco de ricotta fresca azafrán ajo guindilla un calabacín una lima y un poco de perejil ok lo primero que haremos será limpiar las gambas cabeza y todo el carapazón que guardaremos todo que haremos un sofrito y sacaremos un poquito de jugo de la cabeza para hacer una salsa para alinear la pasta luego cortaremos el calabacín lo cortaremos en media luna y lo saltearemos con un poco de ajo chafado y la guindilla y luego ya pasaremos a la ricotta la ricotta que es un queso cremoso la alinearemos con un poco de aceite un poco de limón bueno zumo de lima y perejil y lo pondremos al final encima de la pasta muy rápido todo esto se hará en el tiempo que se cuesta la pasta super rápido tenemos todos los ingredientes listos el calabacín cortado las gambas limpia y hemos guardado todo la cara de la cabeza al carapazón estamos haciendo aquí un sofrito vale de ajo y guindilla que luego sacaremos para poner los calabacines el agua está hirviendo ahora echamos la pasta de mientras aquí en esta olla ponemos un ajito un poco de aceite las cabezas de las gambas y dejamos que se cochen un poco agua hirviendo pasta adentro y aquí donde las cabezas de las gambas se están tostando echamos el tomate y luego echamos un poco de agua de la pasta y vamos haciendo como un caldito vale como un fumé muy exprés rápido rápido que lo pondremos en la pasta luego cuando la salteamos el jugo de las cabezas de las gambas lo tenemos guardado listo para usarlo para saltear la pasta las gambas limpias los calabacines ya se han estofado vamos poniendo la pasta con un poco de agua la pasta está más que ardente está que le quedan cinco minutos se acabará de cocinar en la sartén le ponemos ahora las gambas también y vamos salteando ya que un minuto le añadiremos el jugo de las gambas esto de aquí y de mientras también hemos hecho la ricota que acabará la pasta que es una ricota que hemos mezclado con un poco de zumo de lima y de un poco de aceite de oliva el zumo de lima y un poco de perejil y ahora también ponemos el azafrán aquí en la pasta y vamos mantecando vamos salteando y después para toda la pasta ya tenemos la pasta lista mirad qué cremosa ha salido simplemente con el agua de cocción de la pasta un poco de safrán y dándole caña no vamos a recatar y aquí estamos orecchiette zucchine gambas calabacín gambas y un poco de ricotta con un toque de lima y limón había visto en el tiempo que se cuece la pasta ocho minutos nueve súper rápida bonísima mañana más chao y aquí está el día de mi ahora aquello que está llegando aerte y él va a tener una granтуva